Hablemos de santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana. San Pío V, Papa. Antonio Gliesslieri nace el 17 de enero de 1504 en Alessandria, Italia. A sus 17 años profesa en la orden de los predicadores, en Vigébano, tomando el nombre de Miguel. Realiza su currículum filosófico teológico en Bolonia. Posteriormente cumple el ministerio de lector de filosofía y teología en Pavia. En 1551 es llamado a Roma por Julio III y designado comisario general del santo oficio, donde trabaja por la difusión y la pureza de la fe. Pablo IV le nombra obispo de Sutri en 1560 y le traslada a Mondoví Piamonte, diócesis que se encuentra en lamentable estado, donde se empeña por acercarla al Evangelio de Jesucristo. Es elegido Papa en 1566 a los 62 años de edad. No es un príncipe, sino una zeta. Pío V lleva el estilo de la orden a la curia romana. El nuevo Papa ofrece a la iglesia el breviario y misal romanos para que alimente su oración. También se esfuerza por confirmar a toda la iglesia en la misma fe. Así publica el Catecismo del Concilio de Trento, llamado Catecismo Romano. Su corazón se inquieta frente a las nuevas situaciones pastorales. Por una parte, mundos recientemente descubiertos que es necesario evangelizar, y por otra, países protestantes que comienzan a nacer. A fin de abordar tales problemas, crea dos congregaciones cardenalicias que serán base de la posterior Sagrada Congregación de Propaganda Fide, creada en 1662. Proclama a Tomás de Aquino doctor de la iglesia e impulsa la ópera Omnia, conocida como Piana. Se esfuerza por hacer coincidir la sociedad terrena con el reino de Dios. Ve destrucción y muerte sobre Europa con la inminente invasión de los otomanos. Por eso dialoga con los príncipes de la Liga de España y Venecia para detenerlos. Se alcanza la victoria en Lepanto el día 7 de octubre de 1571, mientras el Papa se encuentra en oración a María, la Madre de Dios, en su devoción al Rosario. Por ello instituye para este día la fiesta con el título de Nuestra Señora de la Victoria, que en 1573 se denominará del Rosario. San Pío V murió santamente en Roma el 1 de mayo de 1572, a sus 68 años, con 7 de papado. Su cuerpo se venera en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica Romana de Santa María la Mayor. La vida de San Pío V nos muestra que la oración y el sacrificio son dos elementos fundamentales en la vida del cristiano. Por medio de la oración dialogamos con Dios y podemos entablar una relación más profunda con Él que permita que el Espíritu Santo nos ilumine para saber dar solución correcta a los problemas que la vida nos presenta. Muchas veces ante las situaciones difíciles actuamos por impulso y esto nos trae cada vez más problemas. Entonces Él se encarga de ayudarnos y facilitarnos el camino para la solución de los mismos. De igual manera nos dará fortaleza para sobrellevarlos y superarlos con esperanza. Por otro lado el sacrificio y la penitencia nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Por medio de ellos purificamos nuestras faltas y vamos creciendo en santidad. La penitencia y el sacrificio también nos unen más a Jesucristo, obteniendo de Dios Padre muchas gracias especiales. Debemos entender que en estos tiempos que vivimos la penitencia y el sacrificio son elementos que deben estar en la vida del cristiano. En la vida del santo escuchamos que era una seta y que llevó ese estilo de vida a su papado. Esto nos habla de una persona que tenía una vida de oración y sacrificio, la cual continuó practicando por amor a Dios y por el bien de la iglesia. Su intensa vida espiritual fue la que le llevó a tener inspiración para desarrollar el breviario y el misal romano, los cuales son ahora elementos fundamentales en la fe y la oración de la iglesia. San Pío V descubre que la iglesia necesita uniformidad de criterios y mediante el concilio de Trento se dedica a dar criterios uniformes a la iglesia universal y de ahí surge el catecismo romano. Estos criterios deben permitir que todos los clérigos celebren de manera uniforme y tengan elementos formativos comunes a todos. Hoy asistimos a misa en cualquier país y podemos disfrutar de la misma celebración, tal vez en diferente idioma, pero la estructura y la esencia no cambia. Esto se lo debemos a Pío V, quien se preocupó por darle a la iglesia esa uniformidad y piedad que se necesitaba para alimentar la fe de los fieles. Al ser un sacerdote del orden de predicadores, debió haber sido un hombre con un amor profundo a la Santísima Virgen María. Es esta devoción a la Santísima Virgen, su constante vida de oración y penitencia, la que le llevó a pedir a todos que rezaran el Santo Rosario pidiendo no caer en manos del Imperio Otomano y con ello poniendo en riesgo la fe de muchos fieles. Como San Pío V debemos desarrollar un profundo amor a María Santísima, el cual nos ayude a vencer las tentaciones y caminar hacia la santidad. Es María un camino seguro que nos lleva hacia Jesús, pero también su vida nos recuerda que el rezo del Santo Rosario es un arma contra las tentaciones y las acechanzas del mal. Es por ello que debemos rezar el Santo Rosario todos los días. La Santísima Virgen promete su protección maternal a todos los que recemos al menos cinco misterios del Rosario diarios. Esto es un Rosario completo. Esto nos ayudará a vencer nuestras debilidades y caminar de la mano de María hacia la santidad. Los santos han hablado sobre la eficacia del Santo Rosario e incluso se dice que quien reza el Santo Rosario alcanzará la salvación y podrá superar sus faltas y pecados con la ayuda de Dios y María Santísima. San Pío V. Intercede por nosotros para que abramos nuestro corazón al amor de Dios por medio de la penitencia y el sacrificio. Motívanos a rezar el Santo Rosario en familia, por medio del cual alcancemos de parte de Dios la gracia y la perseverancia hasta el día en que nos presentemos ante él en el reino de los cielos. Hablemos de Santidad. Reflexiones sobre la vida de los santos aplicadas a la vida cotidiana.